El otro día en Hermosillo estaba dando un open y le hice una pregunta a una señora, me levantó la mano y me dice, lo que pasa que no le entiendo, me dijo, usted habla muy rápido. Yo le dije, pues escuche rápido. Te lo voy a pedir a ustedes que escuchen rápido, ¿está bien? Vamos a trabajar rápido y usted escuche rápido. ¿Qué somos? Somos una red de empresarios. Somos una red de empresarios independientes. Somos una red de empresarios independientes que trabajamos interdependientes. Necesitamos facturar. Necesitamos generar una facturación. Esta facturación viene de dos fuentes. Viene del volumen personal que tú hagas, del volumen personal, y viene de las ventas que puedas generar. Entre mayor sea la facturación que genere la red que trabaja interdependientemente, mayor es el billete. Esta facturación crece en proporción directa a un sistema de entrenamiento, a un sistema de capacitación. Entre mayor es la educación, más atractivo te haces a las personas, más atractivo al éxito, más atractivo a los demás. Tu nivel de comunicación aumenta, mejora tu actitud. Con lo cual, entre mayor información, entre mayor educación, mayor es el billete, mayor es el porcentaje del dinero que tú ganas. ¿Algún problema con eso? Somos un grupo de empresarios independientes que trabajamos interdependientes, que trabajamos en red. Esta red necesita facturar. La facturación viene de dos fuentes, del volumen personal y de las ventas que se pueden generar en tu red y con tus clientes. Esta facturación crece en proporción directa a una información. Esa información viene de un sistema. Entre mayor sea la educación, entre mayor sea la información, más atractivo te haces a los demás, más atractivo al éxito. Aumenta tu nivel de comunicación, aumenta tu actitud, te sientes mejor, sube a toda tu imagen, rompes tus cadenas. Aumenta la información, la educación, mayor la facturación, mayor es el billete. ¿Algún problema con eso? Somos una red de empresarios independientes que trabajamos interdependientes. Esta red necesita generar una facturación. La facturación viene de dos fuentes, del volumen personal y de las ventas que se pueden generar entre nuestro grupo. Entre mayor sea la facturación, mayor es el billete. La facturación crece en proporción directa a la información. Entre mayor información, mayor educación. Entre más educación, más atractivo te hace a los demás. Entonces, aumenta el conocimiento, aumenta la seguridad, aumenta la creencia, aumenta la facturación, mayor es el billete. ¿Algún problema con eso? No. Si no hay problema, entonces, ¿cuál es el problema? ¿Por qué la mayoría de la gente no hace el negocio? Si tú dices, oye, ¿eso es negocio? El miércoles daba un plan acá en Nogales, Sonora, y me decía uno, es que la quiero pensar. Me dice, cuando termine el plan, no sé si alguien te ha dicho a ti eso. Está muy bien, nomás dime qué quieres pensar. Nada más dime qué quieres pensar, o sea, para ayudarte a pensar. Cuando la gente te dice, la quiero pensar, te está diciendo, le quiero ir a preguntar a alguien de mayor nivel para que me diga si hago este negocio o no. La mayoría de la gente no ha aprendido a pensar. Y hoy te digo, yo no vengo a darte respuestas. Vengo a darte preguntas. Para que reflexiones, y en base a esas reflexiones, tú tomes decisiones. ¿Están de acuerdo? Ok. Te voy a decir cuál es el mayor problema. El mayor problema es que la mayoría de la gente no ha aprendido a pensar. Tú le explicas una oportunidad, y la gente le encuentra problema a la oportunidad. Y te voy a decir cuál es el problema. Te voy a decir cuál es el problema. Mira, todos tenemos un trabajo, a donde vas todos los días. No es malo ser empleado, es gacho, pero hasta ahí no man. El empleo genera dinero, y luego te lo gastas, y luego tienes que volver a trabajar. Entra regularmente en lo que se llama la rutina. ¿Alguien la conoce la rutina? La rutina constante de ir a tu trabajo, ganar dinero, te lo gastas, trabajas, ganas dinero, te lo gastas, trabajas, ganas dinero, te lo gastas. ¿Qué pasa cuando pierdes tu trabajo? ¿Usted conoce a alguien que ha perdido su trabajo? Muy, muy personalmente. Íntimamente. Regularmente la gente pierde su trabajo. Si estás arriba de 40 años, estás en peligro de extinción. La mayoría de los empleados están a punto de extinción y están con su dolor de cabeza, no quieren correr este negocio. En lugar de meterle velocidad, están con su dolor de cabeza y no se están dando cuenta de todo lo que está pasando a su alrededor. Ve nada más el periódico y ve la crisis. Hoy es momento de correr. 70 mil desempleados en la General Motors, 70 mil en la Ford, en el Cerrando Banco, Cerrando por todos lados. Y la gente todavía la sigue pensando. Hay gente que está pensando en perder su dinero y no tiene dinero. Y dicen, oye, si no va a ser que pierda mi dinero. Pues, ¿a cuál si estás quebrado? ¿Verdad que sí? Entre más quebrado, más piensas. Te va a decir, ¿cuál es el problema? El problema es que estás metido en una rutina. Y la rutina, cuando estás metido en un empleo, en una rutina, regularmente la gente no piensa. Hay alguien que está pensando por él, tú nada más ejecutas tu trabajo. Alguien pone tus órdenes, alguien está soñando, tú eres el técnico. Alguien está trabajando por ti mentalmente. Alguien te dice a qué hora sentas, a qué hora sales, qué tienes que hacer y qué tienes que producir. Te dice de lunes a viernes, a las 5 de la mañana. Y tú dices, ¿a las 5 de la mañana? A mí alguien me dijo un día, oye, ¿cuánto duraste para llegar a Diamante? Me dice. No, pues como unos 12, 13 años. Te felicito por tu persistencia, me dice. Y tú digo, ¿cuánto tienes empleado? No, pues 20 años. Y yo digo, te felicito a ti por tu persistencia, le digo. Porque tú sabes que tú trabajando no vas a conseguir nada. Vas a entrar en una rutina y vas a estar endeudado para el resto de tu vida. Tú ya sabes el final de la película como empleado. Yo ya sabía mi final de mi película. Así que le digo, yo te felicito a ti por venderle tanta gana a tu trabajo. Sabiendo que no tienes un final feliz y le sigues dando. Eso solamente es persistencia. Ahora, trabajas. Cuando no trabajas, ¿qué pasa? Ganas dinero, no ganas dinero. ¿Qué pasa con tus gastos? Yo tengo 3 hijos, tienen la mala costumbre de comer todos los días. Así con lo cual, esto genera una subcuenta que se llaman deudas. Y entonces, te vas endeudando. Tú viniste a este país a prosperar. Y hoy vives en una sobrevivencia, en un grupo de gentes. Hechos bola a todos. Ibas a llegar a este país, ibas a juntar tantos dólares. Los ibas a sacar en bolsas. Le ibas a poner una casa a tu mamá. Y después de la casa ibas a ponerte un negocio. ¿En dónde perdiste tus sueños, campeón? ¿En dónde se quedaron tus sueños con los cuales tú viniste a este país? Hoy estamos en una comunidad. Y esta comunidad tiene que salir, no solamente a sobrevivir. Tiene que salir a prosperar. Tenemos que triunfar. Y estos gastos, estas deudas, te van atrapando y van creciendo. ¿Te has dado cuenta? Conforme más pasan los años, más endeudado estás. Dices, tú yo estaba bien en mi pueblo. Comía frijoles, pero no tenía que deberle a nadie. Nomás te digo algo. Este problema de las deudas, el 98% de la población la padece. No te sientas mal. Gastan más de lo que ganan. Con lo cual, al siempre estar pensando en las deudas, pues difícilmente puedes pensar. Todo el día te la apareces, amaneces pensando en pagar tus deudas. ¿No? El otro día un amigo me vino a pedir dinero. Y me dice que el día menos pensado te lo pago, me dijo. ¿Cómo que el día menos pensado te lo pague? No, es como que el día menos pensado te lo pague. ¿No pones fecha? ¿Eh? Y así está la gente. Está pensando en salirse de sus deudas. El día menos pensado salgo de mis deudas. No, campeón. El día menos pensado llego a platino. El día menos pensado llego a esmeralda. No, campeón. Este negocio funciona en base a metas exactas. Así que la mayoría de la gente está encerrada en su bronca de las deudas. Y obviamente, pues no está pensando. Cuando mi misión es hoy, que salgas por lo menos con una estrategia para un año, año y medio, tú puedas salir de tus deudas. ¿Ok? Esa es mi misión. Que salgas pensando. Ok, las tres confusiones ahora. Las tres confusiones del negocio. La primera de ellas es entender que tienes un negocio. ¿Ya entendieron que tienes un negocio? La segunda es el sueño. Y la tercera es la saturación del mercado. Son las tres confusiones que regularmente todos tenemos cuando entramos al negocio. La mayoría de la gente no se ha dado cuenta que tiene un negocio. Mira, te lo voy a determinar. Fíjate nada más. Cuando tú entras al negocio, te dan un título. El título es IBO, que significa Independent Business Owner, Dueño Independiente de Negocio. Pero la gente, como viene del mundo del empleado, tarda un proceso en entender que tiene un negocio. ¿Verdad? Es más, tú das el plan a alguien y le dices, ¿qué harías si tuvieras tiempo y dinero? Y le dices, pues pondría un negocio. Y te dicen, pues ¿para qué? ¿Es un negocio? ¿Quién va a querer trabajar? ¿Cuántas veces no te ha pasado lo mismo? Que tú le preguntas, ¿qué harías si tú fueras rico? Y dicen, pues pondría un negocio. ¿Para qué quieres un negocio? Pues si eres rico, pues. ¿Verdad? ¿Verdad que eso nos pasa seguido? La gente no ha entendido que tiene un negocio. ¿Cómo se llama tu negocio? ¿Cómo se llama tu negocio? Amboy Global, mucha gente dice, y él dijo, ojalá ese fuera tu negocio. Ojalá ese fuera tu negocio. Yo sabía que los dueños de Amboy Global se llamaban Rich Deboz y Jai Van Andel. Y su familia fundadora. Ese no es tu negocio. Que pone toda la infraestructura, pone el inventario. Y pone todo lo que tú necesitas para hacer negocio. Y él pone los empleados, pone el riesgo, pone el capital. Pone todo lo que tú necesitas para hacer negocio. Pero tu negocio no es ese. Tú pone el nombre a tu negocio como tú quieras. Mi vieja y yo, si quieres. Búsquale un nombre a tu negocio. Ese es el mayor problema que tiene la gente que no ha entendido que tiene un negocio. ¿Cómo tú entiendes? Mira, ahí te lo voy a platicar. ¿Cómo sabes cuándo tienes un negocio? ¿Cómo se mide un negocio? Es muy simple. Un negocio se mide por los resultados que te da el negocio. Por el billete que tú ganas dentro del negocio. Si hoy tú no estás ganando dinero en este negocio, pues entonces no tienes negocio. Tienes una licencia para producir un negocio. Para producir resultados. Pero si no estás ganando dinero, pues no tienes negocio. Tienes solamente la licencia. En mi casa hay un título en la pared de mi madre que se enoja mucho conmigo porque dice, hijo, tanto que estudiaste. Y miren lo que terminaste cayendo, me dice. Y luego, mamá, lo que pasa es que yo me equivoqué de profesión. No, yo soy, mi título original es ingeniero civil. Pero a mí me caía mal hasta el cemento, me da alergia, pues. Yo cuando elegí la carrera no la elegí, simplemente fui al Team Mariel de Dos Pingües. No sabía elegir en ese momento. Diecisiete años, vas a escoger carrera una que tenga matemáticas. A mí siempre me ha gustado sumar y multiplicar. Nunca me ha gustado dividir y restar. Y tengo un título en mi casa que dice ingeniero civil. ¿Pero soy ingeniero civil? No, nomás tengo el título. Y mucha gente aquí tiene el título de empresario. ¿Pero eres empresario? No, nomás tienes el título, pues. Mientras tú no produzcas y no tengas resultados y no estés ganando dinero, pues nada más tienes el título. No, el negocio se mide así. Es la primera confusión. Todos los negocios regularmente funcionan de esta manera. Los tradicionales abren un local. El tradicional funciona de esta manera. Abre el local, pone la publicidad y pone los empleados, pone el riesgo, ¿no? Pone los productos y la gente va y lo compra. Así es los negocios tradicionales, ¿verdad? ¿Y este negocio cómo es? En este negocio primero metemos a la gente y después movemos los productos. ¿A quién tengo que entrenar? ¿A la gente o al producto? ¿A quién? A la gente. Por eso trabajamos primero con la gente, porque primero metemos a la gente y luego la entrenamos. Este negocio es el único negocio donde primero te dan la licencia y después te dan la información. Y en todos los negocios y en cualquier profesión, primero te dan la educación y después te dan la licencia. Imagínate como doctor, que te diga, no, oye, ¿sabes qué? Pues te voy a dar el título de doctor y después te voy a dar la información. Haría bien, ¿verdad? Y dices, ay, mira qué suerte, saqué el corazón en lugar del pulmón. Qué casualidad. Ok. Saturación del mercado. ¿Puede existir la saturación del mercado? No. Es muy difícil que haya saturación. No hay ningún mercado que se sature. Ninguno. Todo el mundo tiene televisión en casa, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Y por qué se venden televisiones? Todo el mundo tiene cama en casa, ¿sí o no? ¿Y por qué se siguen vendiendo camas? Con lo cual te demuestro que no hay ningún mercado que se sature. No existe la saturación en ningún mercado. Por así estás pensando. Yo como matemático cuando entré fue lo primero que saqué cuenta. Dije que estas cosas se van a acabar rápido. Más vale que me meta. De hecho yo di un plan y una señora levantó la mano y le levantó la mano y le dije, señor, señor, yo ya me quiero meter. Y le digo, señor, ¿y por qué tan desesperada? Pues no me voy a hacer que se acabe y no me toque nada de lo que van a repartir, me dijo. Y mientras se sigan moviendo productos siempre habrá dinero. Es más, te lo digo así tan simple. Si para algo somos buenos los seres humanos es para ser gente. Siempre va a haber gente. Siempre va a haber gente entrando. Ahora, regresando con los negocios. Los negocios. Y el hecho de no tener empleados es maravilloso. Cualquiera que sea para que lo que es tener un empleado. Ay, mamacita. No tenemos problemas laborales porque todos trabajamos a comisión. El tercer problema. Para que un negocio crezca es la información. Y aquí sí necesitamos la educación. Es la parte en la que tenemos que trabajar. Para eso son nuestros eventos. Para eso existen los eventos. Para eso existe realmente la información. Te voy a aplicar algo rápido. Se me está acabando el tiempo. Escuchen rápido. Y voy a hablar de la información. En el ciclo del éxito. Dentro de este negocio, hablando de información. Hay un problema regularmente que sucede en la mayoría de los grupos. Y te voy a decir cuál es el problema. El problema es que no entendemos que el negocio es de información y es educación. La gente no se conecta porque no sabe, no porque no quiere. Porque no ha comprendido, no te ha comprado la idea. En el momento que tú lo haces razonar y entiende la idea que tú traes, es más fácil que entra. Entonces yo lo siento después de que los inscribo. Y le enseño a todo mi grupo que haga exactamente lo mismo. Le digo, mira, cuando inscribes a alguien nuevo, siéntate con él. La persona no compra, no porque no quieras, no porque no sabe. Nadie le ha explicado que tiene un negocio donde él puede comprar para sí mismo. ¿Sí? Le digo esta estrategia. Se la van a aprender fácilmente. Le digo la estrategia del 25. ¿Qué significa el 25? Lo divido en dos. Muy fácil. Es dos y cinco. Dos y cinco. ¿Cuáles son los dos? Este negocio está basado en lo que se llama la masificación y en la duplicación de negocios. Masificación y duplicación. Necesitamos mucha gente para hacer este negocio. Tienes que entenderlo. Necesitamos mucha gente. Este negocio está basado en miles de gentes. Es cuando realmente se gana dinero. Yo me emociono cuando estoy en mi casa bañando, me empiezo a cantar. Cuando empiezo a pensar cuánta gente se estará bañando con mi mismo jabón. Cuánta gente se estará bañando con el mismo shampoo. Cuánta gente ya se bañó. Me lavo los dientes bien feliz porque digo, oye, cuánta gente se estará lavando los dientes igual que yo. Maravilloso, ¿no? Masificación. Acuérdate, masificación significa mucha gente. Todos los negocios van a ganar billete en la medida que tú le des servicio al mayor número de gentes. ¿Ok? Primera cosa que tienes que entender. Segunda cosa que tienes que entender es la duplicación. Ayer en la mañana lo platicamos. Este negocio está basado en el octavo paso del patrón del éxito que es gentes enseñando a gentes. Líderes enseñando a líderes. Decimos, comprar, vender y auspiciar. ¿Hasta ahí para la cosa? No, no, la cosa no para ahí. La cosa para cuando alguien empieza a hacer lo mismo que yo estoy haciendo. ¿Verdad que sí? ¿Sí o no? Esto sí, esto no, esto es quien sabe, esto sí. ¿Verdad que sí? Esa es la dos. Masificación y duplicación. Tienes que entender dos principios claves de este negocio. Masificar mucha gente y duplicación. Que la gente haga lo mismo que tú estás haciendo ahora. El asunto es cómo lo masifico y cómo lo duplico. Esa es la buena pregunta. El Kiyosaki dice, encuentra un negocio donde el sistema trabaje por ti. Y este es el único negocio que te permite a través de los CDs que el CD trabaje en la gente. Se llama la fuerza de un tercero, maravilloso. La fuerza de un tercero. Después vamos a la segunda cosa, los libros. ¿Para qué te van a servir los libros? Te van a servir para educarte, te van a servir para motivarte, te van a servir para entrenarte. Te van a dar más creencia. Para eso serán los libros. Los libros te van a ayudar a masificar y a duplicar tu negocio. Cuando a mí alguien me dice, oye, es que este libro me cambió la vida. ¿Qué crees que hago yo? Soy inteligente. O sea, soy ingeniero y toda la cosa. No muy inteligente, pero sí. Tanto rápido cuando alguien dice, este libro me cambió la vida. Yo digo, si a este libro le cambió la vida a este, a mí también me va a cambiar la vida. Cuando estoy leyendo un libro y el mismo escritor está hablando de que otro libro le cambió la vida e inmediatamente me busco el libro donde quiera que me lo encuentre, no ando cuestionando a ver cuánto cuesta, a ver cuánto vale, a ver todo eso. Yo compro el libro. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ese libro le cambió la vida. A mí probablemente me cambie la vida. El libro tiene el poder de la sinergia. Mira, fíjate qué interesante. Ustedes han leído libros. ¿Usted cree que una persona puede ser mejor si lee un libro de un día, de un mes a un año, 12 libros después? ¿Sí cambiará la vida? ¿Sabe lo que es el poder de la sinergia? Bueno, el poder de la sinergia es cuando alguien, mira, por ejemplo, dos caballos. Un caballo puede jalar 100 kilogramos y pones otro caballo a un lado y puede jalar otros 100 kilogramos. Y luego decimos, ¿y qué pasa si juntamos los dos caballos? Si juntamos los dos caballos, en teoría jalarían 200 kilogramos. Pero no pasa así. Los dos caballos se sinergizan y en lugar de jalar 200 kilogramos, jalan 800 kilogramos. ¿Se me explico? Se llama el poder de la sinergia. Si una persona en casa está leyendo, es muy importante. Pero si la mujer está leyendo, la pareja se sinergiza y hay un poder familiar. Ahora, eso va a través de los hijos leyendo. Se genera más poder. Ahora, pásalo a una fase mayor. ¿Qué pasa cuando un grupo está leyendo? Se genera una sinergia poderosa. Y el ambiente obviamente cambia. Por eso estas reuniones son sumamente importantes. Porque habíamos gente que estamos leyendo todos los días en función de una promesa. En función de una esperanza. ¿Ok? Entonces los libros te van a servir para masificar y para duplicar tu negocio. Y después no me digas que no te lo dije. Hay que leer de 15 a 30 minutos. Hay gente que me dice, no, es que yo leí 5. 5 ni para calentarle. Por lo menos un capítulo diario. Aventarte un capítulo diario y ya estás del otro lado. Un libro de 12 capítulos, pues, en 12, 15 días te lo aventaste. ¿Están de acuerdo muchachos? Después no me digas que no te lo dije. Los eventos se pueden dividir en reuniones, seminarios, en opens, en convenciones, en entrenamientos, en planes unos a unos. Todo eso. ¿Para qué te sirven esos? Te van a servir para crecer, para educarte, para motivarte. Eso será lo más importante de los eventos. No, el que yo saque vuelve a decir, encuéntrate un negocio donde un sistema trabaje por ti. ¿Qué hace esta convención? Trabaja por ti. Después no me digas que no te lo dije. El consumo. Será importante consumir y le explico la importancia del consumo y le digo la importancia de tener tu propio negocio. Y le hablo de lo que hablé en la mañana, de los 100 puntos, de los 300 y los 500. Cuando alguien le hace cero puntos, lo llamo y le digo, oye, Entonces, de veras, de veras, de veras, te felicito por hacer cero puntos. Nada más que dime cómo le haces para hacer cero puntos. O sea, la verdad no entiendo. No, yo me imagino que te bañas, lavas los dientes. ¿Cómo le haces para hacer cero puntos y que no aparezca en tu computadora cero? Y yo sé que tú te estás bañando. No, dime, dime el secreto. El problema de la gente que no consume, el problema no es de él. El problema es de a quien lo auspició porque no le ha explicado que en su negocio hay un negocio y hay productos. No, si tu grupo tiene gente que tiene cero puntos, acércate a él. Porque de tres a cuatro meses esa persona desaparece, se va del negocio. Esa es la importancia de tú decirle. ¿Ok? Y yo le explico a la gente, mira, la importancia del consumo. Y le explico que de ahí realmente viene la facturación. De esa facturación va a haber billete. Y le explico la importancia del consumo. Y a la vez que le expliqué, le digo lo que mismo siempre le digo. El consumo te va a ayudar a masificar tu negocio. Y te va a ayudar a que te dupliques perfectamente. Y vas a tener un negocio saludable. ¿Y estás de acuerdo? Sí. Y después le digo. ¿Y después no me digas? Que no te lo dije. Y por último plan. Son dos, acuérdate, masificación y duplicación. Y el último le explico lo del plan. Y le digo lo del plan de cada día. Y le digo que entre mayor, entre mayor veces des el plan, mayor oportunidad tienes de ganar. Yo a todo el que trabaja conmigo le digo, mira, este negocio hay que superar el rechazo. Hay que superar el miedo a que la gente te diga que no. Pero hay que dar el plan. Los nueve secretos de este negocio son muy claros y se los explico. Persistencia. 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 Son las primeras tres. Las otras tres. Paciencia. Paciencia. Y paciencia. Las otras tres. Practique. Practique. Y practique. Y le digo el plan. Tienes que practicar. Ahí cómo te vas a ser bueno. La gente quiere tener el plan perfecto. No hay plan perfecto. Tú simple y sencillamente dalo con emoción. Le preguntaron a un señor cuál es el secreto de su éxito. Y el señor dijo. Mi secreto de mi éxito lo resumo en dos palabras. Decisiones correctas. Decisiones correctas. Toda la gente que estaba ahí le anotaron. Sí, muy bien. Dijeron. Pero ¿y cómo se toman las decisiones correctas? Dijo simple. Una palabra. Experiencia. Pues sí, está muy bien. Pero ¿y cómo se obtiene la experiencia? Dos palabras. Decisiones equivocadas. Hay que equivocarte. Para eso vas a tener que practicar. Y es la única manera de poderte hacer bueno en el plan. A mí la gente me dice. Es que tú eres muy bueno para dar el plan. A mí con mi plan. El que no se auspice le da un patatús. ¿Pero sabes por qué soy bueno? Porque lo he dado muchas veces. Nada más. He practicado tantas veces que me he hecho bueno para eso. Y yo ya sé cuando alguien no esté interesado. Es la única forma de crecer. Te voy a pasar un secreto. Este es entre tú y yo aquí. Claro que nadie nos está escuchando. Y esto no se está grabando ni nada de eso. En la casa. En tu casa. Yo se lo digo a mis amigos allá en Sonora. Se usa mucho la machaca. Entonces le digo. Mira. Llega a tu casa. Y pon en el espejo de tu casa. Ahí donde te ve todos los días. ¿No? Donde te aplaudes y te echas forras. Ahí le pones. Si no hay plan. Esta noche no hay machaca. Le pones. Y dirá que se empiezan a dar planes para arriba y para abajo. Si no hay plan no hay machaca. Y verá que rápido empiezan a crecer. Entonces. Y después no me digas. Que no te lo dije. Son cinco. Dos cosas. Muy simples. Y cinco cosas. Masificación y duplicación. Estamos hablando de información. Y son el consumo. Y es ver el plan. Es todo realmente lo que necesitas. Exactamente es todo lo que necesitas. Y repetirlo tantas veces. Sea necesario. Y después no me digas. Que no te lo dije. Correcto. Pues nos acabó el tiempo campeón. Sueña. Sueña en grande. La mayor crítica que recibimos nosotros los socios de Amway. Y que antes yo no lo entendía. La mayor crítica. Me dicen a mí. Lo que pasa es que ustedes hacen soñar a la gente. Y yo les digo. ¿Eso es una crítica o es un elogio? Antes yo lo sentía como una crítica. Hoy lo siento como un elogio. Porque gacho sería. Que yo llegara y que les dijera. ¿Ustedes son hispanos? Pues ya se fregaron. Ahí se van a quedar. ¿Verdad que no? Nosotros tenemos que tirar la semilla. Uno más. Tirar la semilla. Y alguien tomará la semilla. El que esté preparado tomará la semilla. Y yo estoy seguro. Que muy pronto nos veremos en el Club de Diamantes. Muchísimas gracias. Y muy buenas noches. ¡Gracias!